Ahora sí, Apple ha presentado sus nuevos iPhone, los primeros con conectividad 5G pero hay mucho más que un chip capaz de conectar a estas redes del futuro porque por ahora no llegan a rendir como realmente pueden hacerlo así que vamos a hablar de lo que realmente importa de estos nuevos teléfonos de Apple El primero de todos ellos es el iPhone 12, un dispositivo que se rediseña con respecto a generaciones recientes pero que recupera esa estética más angular que ya vimos en el iPhone 4 y que llegó a su máximo esplendor con el iPhone 5 y 5S un diseño mucho más angular y que francamente le sienta muy bien Este nuevo teléfono está disponible en 5 colores y con una pantalla con una diagonal de 6,1 pulgada es un dispositivo, bueno, bastante pequeño y ligero además esta pantalla por fin es Super Retina XDR Display es decir, es una pantalla con el doble de resolución con respecto al iPhone 12 algo que francamente le hacía falta además la nueva pantalla está recubierta por un nuevo cristal que según ellos es más duradero que el resto pero qué ocurre con las tripas del iPhone 12 bien, este nuevo teléfono monta el chip A14 Bionic que ya pudimos conocer con el nuevo iPad Air un procesador que ofrece un alto rendimiento y no solo en temas de potencia sino también, bueno, en todo lo que es la gestión energética el procesador cuenta con 6 núcleos más 4 GPU que ofrecen hasta un 50% más de rendimiento y que se ve complementado por un nuevo motor neuronal y otros componentes diseñados para realizar tareas específicas que mejoran la experiencia de uso tanto en aplicaciones como en juegos y eso fue algo que quiso Apple dejar claro con una demostración de lo nuevo de League of Legends respecto a las cámaras, una característica importante en prácticamente cualquier iPhone el nuevo iPhone 12 ofrece un doble sensor sensores de 12 megapíxeles y con ellos tenemos una lente angular y otra gran angular el mismo esquema del iPhone 11 lo que pasa es que sí que prometen un mejor rendimiento sobre todo en condiciones de poca luz con ambos sensores algo que se le pedía a la generación actual especialmente en el gran angular que dejaba bastante que desear donde sí que va a seguir marcando diferencias este nuevo iPhone 12 es en el tema del vídeo ahora ofrece un modo noche para timelapse que, bueno, pinta bastante bien y todo esto acompañado de las mejoras a nivel de software pero ¿sabes lo más interesante? el Mac 6 es decir, un nuevo sistema que copia la idea original del conector que tenían los portátiles de Apple un sistema magnético que va a permitir una carga inalámbrica más eficiente al colocar los cargadores compatibles en el punto exacto y también va a permitir tener, bueno, un nuevo ecosistema de accesorios que tal vez puede que te interesen más o que te interesen menos pero que sin duda van a ser un nuevo éxito para la compañía y sí, este es uno de los motivos por los que el cargador ya no se incluye en la caja de los nuevos iPhone lo que sí que tendremos ahora es un cable Lightning a USB tipo C y ahora sí, algo que no esperábamos o en parte sí que lo esperábamos el iPhone 12 mini un teléfono mucho más compacto de 5,4 pulgadas de diagonal pero que en dimensiones es más pequeño que el iPhone SE y esto es sin duda alguna todo un acierto porque quien busca un dispositivo, quien busca un iPhone más pequeño en este nuevo iPhone 12 mini va a encontrar todo lo que prácticamente se le demandaba un frontal muy bien aprovechado Face ID y bueno, una cámara doble que va a dar mucho juego pero claro, aún había mucho más que contar así que no te vayas y sobre todo quédate hasta el final porque te vamos a comparar todos los modelos ahora llega el turno del iPhone 12 Pro y del 12 Pro Max esos son los iPhone más avanzados dispositivos que aportan algunas que otras diferencias con respecto al iPhone 12 pero sobre todo donde más destacan es a nivel de cámara de su triple cámara con ese sensor LiDAR que también va a dar mucho juego el diseño, aunque físicamente es idéntico al del iPhone 12 a nivel de materiales es diferente y esto es lo que hace que lo hayan bautizado como Diseño Pro con un aluminio brillante disponible en varios colores que resulta francamente llamativo es prácticamente como una joya este teléfono además cuenta con una pantalla también Super Retina XDR Display que ofrece una muy buena resolución y dos tamaños de diagonal 6,1 y 6,7 pulgadas pero como decimos las cámaras son los elementos más importantes de este nuevo iPhone 12 Pro y 12 Pro Max ofrecen lo mejor que la compañía puede dar a sus usuarios en este terreno con la tecnología Deep Fusion en las cuatro cámaras incluso en la frontal estos nuevos sensores de 12 megapíxeles tienen un mayor tamaño y eso les permite tener mejor rendimiento en condiciones de poca luminosidad claro que no todo queda en el hardware también el software es importante y aquí Apple introduce su propio formato RAW para fotos Apple Pro RAW no obstante para el usuario más exigente tanto en temas de fotografía como de vídeo el iPhone 12 Pro Max será la única opción es el terminal más completo de todos el que ofrece las mejores prestaciones y sobre todo un sensor con pequeñas modificaciones que le van a permitir aportar un mayor rendimiento por tanto con todo esto y para haceros un resumen para que sea mucho más sencillo bueno entender las diferencias entre estos dispositivos que Apple acaba de presentar tenemos la siguiente imagen tenemos por una parte el iPhone 12 mini que sería el mismo modelo que el iPhone 12 pero con una diagonal de pantalla mucho menor y luego están el 12 Pro y el 12 Pro Max que serían los dispositivos más avanzados con una triple cámara en lugar de con una cámara dual y también con diferencias en alguno de estos sensores el 12 Pro Max incorpora un mayor zoom óptico y también un sensor gran angular estabilizado que va a ofrecer un mejor rendimiento que con respecto al 12 Pro por tanto si lo que estás buscando es la mejor experiencia a nivel de fotografía y de vídeo el 12 Pro Max es tu dispositivo ideal eso sí es el más grande de todos el iPhone 12 Pro va a ser el dispositivo para el usuario avanzado pero que tal vez o no quiera o no requiera esas diferencias del modelo Max y luego el iPhone 12 y el 12 mini van a ser los dispositivos bueno para ese usuario que también busca prácticamente lo último de lo último pero que no necesita todo lo que ofrece el modelo 12 Pro Max y sobre todo tienen un precio mucho más asequible y es que el iPhone 12 mini va a costar 809 euros el iPhone 12 909 euros el iPhone 12 Pro 1159 euros y el iPhone 12 Pro Max 1259 euros eso en las capacidades base a partir de ahí si aumentas de capacidad el precio también va a aumentarlo por lo que bueno tienes que tener en cuenta cuál va a ser el modelo que más te interese o no pero sin duda alguna Apple ha vuelto a demostrar que sus iPhone van a ser prácticamente uno de los grandes referentes de la industria y el teléfono a batir guste o no guste por sistema operativo por cámara por experiencia bueno por muchos factores ahora sí ¿qué te han parecido a ti? déjanos un comentario y danos tu opinión y mientras nos leemos aquí y en el output.com ¡Suscríbete al canal!